Hola, soy Viviana, soy de Puebla. Fui diagnosticada con endometriosis y soy paciente del Instituto Doyenio. Mi vida con endometriosis ha sido un poco frustrante, dolorosa y pues me ha hecho sentir un poco vulnerable. Durante mis periodos menstruales padecí de dolor intenso, distensión abdominal. En esos días necesitaba un analgésico porque si no, no podía realizar mis actividades de manera normal. O sea, yo ya tenía listo el analgésico para esos días. Pues bueno, principalmente el dolor porque llegaba a ser incapacitante. Pues yo digo, normalmente tienes que seguir con tu rutina, con tu vida y pues a veces el dolor es algo subjetivo, entonces solamente la persona que lo siente es pues quien en realidad sabe por lo que pasa. Y bueno, crecemos con la idea de que el dolor es algo normal, sobre todo nosotros las mujeres. Tenemos esa idea de que nuestro ciclo menstrual implica sentir dolor y pues es un poquito complicado, como que te sientes un poquito incomprendida o llegas a pensar si tal vez estás exagerando, cuando pues se supone que es normal en el contexto de ser mujer. Bueno, pues la verdad yo no acudí a causa de mis síntomas a consulta, ya que de cierta manera pues en mi vida era ya algo normal desde que iniciaron mis ciclos menstruales. Entonces, yo estudié medicina y la verdad todo relacionaba con mi estilo de vida, pues no dormía bien, a lo mejor no comía mis horas, no tenía una buena alimentación y de hecho el diagnóstico lo realizaron mientras estaba haciendo mi servicio social. Una mañana me sentí muy mal, empecé con dolor pélvico, me llevaron a urgencias, ahí fue donde me realizaron un ultrasonido y pues me dijeron que solamente se trataba de un quiste ovárico y pues que tenían que meterme de urgencia a quirófano y pues bueno, me hicieron una cirugía abierta y pues ahí hicieron la resección de mi ovario. Pues era algo que no me esperaba porque yo entré con la idea de que era solamente un quiste ovárico y pues sí fue como una noticia un poquito impactante tanto para mí como para mi familia. Y pues bueno, en ese momento fue donde realizaron el diagnóstico y bueno, después de eso me dejaron solamente con tratamiento con anticonceptivos orales. Y como no fue pues en la ciudad de donde yo soy, continué después el seguimiento con el ginecólogo de cabecera de mi mamá, quien solo igual me dejó anticonceptivos orales. Pero pues a pesar de la cirugía y de tratamiento con los anticonceptivos, pues no hubo remisión de mi síntomas, al contrario, o sea, no hubo mejoría. Inclusive con amigos médicos, o sea, les contaba de que ah, me van a operar y esto y como que ah, pues sí, es endometriosis, o sea, como que no entienden el grado en el que pueda llegar a afectar nuestra calidad de vida pues como mujeres. O sea, la verdad sí se desconoce, no se tiene un buen conocimiento del tratamiento que se tiene que realizar. Entonces, pues sí, como que todavía es un poco complicado este tema, o sea, incluso en el ámbito médico no se conoce pues completamente. Bueno, yo conocí al Instituto Oyen por medio de una amiga. Pues un día estábamos platicando, yo le platiqué de mis síntomas y pues ella me dijo que iban a estar, que el instituto precisamente iba a estar haciendo un live en Instagram, pues respondiendo dudas acerca de la enfermedad y hablando un poquito más sobre la patología. Y pues yo inmediatamente, pues dije, tengo que ver este live. Ahí fue donde por primera vez vi al doctor Ramiro y pues vi que estaban en Ciudad de México. Pues yo vivo en la ciudad de Puebla, estoy muy cerca y pues hice todo lo posible por agendar mi cita, por agendar mi primera consulta. Y pues bueno, desde que llegas al instituto, el doctor Ramiro pues es un excelente médico, pero también una excelente persona. Te hace sentir pues muy cómoda desde que llegas al consultorio, te hace sentir escuchada, te escucha con atención, sobre todo con empatía. Y pues no sé, te hace sentir muy cómoda y pues además despeja todas tus dudas, todas las dudas que puedas tener. En ese momento, pues más clara y es muy, pues muy paciente, explicándonos pues de qué se trata la enfermedad. Digo, a lo mejor ya tenía cierto conocimiento, pero pues sí es, es pues muy diferente la atención que hay en el instituto. O sea, sabes que estás en manos de expertos y sobre todo gente que la apasiona lo que hace. Pues ya sabíamos que yo tenía el diagnóstico de endometriosis, pero pues no sabía exactamente, pues, qué tan avanzada estaba la enfermedad. Digo, obviamente me imaginaba porque pues ya había tenido un procedimiento previo en el que habían tenido que hacer resección de mi ovario derecho. Pero pues necesitaba saber el grado de severidad de la enfermedad y pues el doctor Ramiro me explicó sobre el protocolo a seguir para tener un diagnóstico completo. Y pues fue ahí que me realizaron pues el mapeo de endometriosis, una resonancia magnética, igual por expertos, lo realizó la doctora Jenny. Y pues bueno, para saber la cantidad específica de enfermedad y también a qué otros órganos se está afectando, a qué otros órganos están involucrados. Y de esta manera pues poder determinar el tipo de tratamiento que se necesita. En mi caso pues ya estaba afectando intestino y pues era de suma importancia que se realizara la cirugía, el tratamiento era quirúrgico. Y pues bueno, de esta manera se ofrece un tratamiento individualizado para cada paciente. O sea, no todas tenemos los mismos síntomas o la afección a los mismos órganos. Entonces por eso es muy importante tener el protocolo adecuado de la patología. Me siento pues muy feliz de haber llegado al instituto y de saber que estoy en las manos correctas, en manos de expertos. Y pues sí, me siento muy muy feliz. Ahorita pues es el proceso de adaptación, la recuperación que tal vez es un poquito compleja los primeros días de la cirugía. Pero pues yo al cuarto día ya estaba caminando y pues no sé. La verdad sí hay una diferencia de antes de que llegara al instituto y ahorita que ya me operaron pues me siento muy bien. Es muy importante saber que no estamos solas. Cada vez hay pues más información sobre la enfermedad. No debemos normalizar nuestro dolor o permitir que alguien nos diga que estamos exagerando porque pues se trata de nuestra salud. Entonces pues siempre hay que acudir con expertos, no dejar pasar el tiempo. O dejar pasar desapercibidos nuestros síntomas. Hay que informarnos y pues educar a nuestras amigas, familiares o conocidas respecto a la endometriosis. Y pues así poder mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos que quitarnos pues sobre todo esta idea de que como mujeres el dolor es algo normal porque no lo es. Gracias. 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 Gracias.